Cuando me pides, cuando me llamas, lejos no estoy. Paulina Rojas es una cantante y compositora nacida en Chile, pero radicada en Colombia desde hace 16 años. Junto a su marido, dedican tiempo completo a la evangelización, él a través de la prédica y ella a través de la música. Le damos la bienvenida en Yo Quiero Verte a Paulina Rojas. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por esa invitación. Bien, gracias a Dios y dentro de lo que cabe, estoy bien. Gracias a Dios. Por ahí, para presentarte un poquito más en nuestro país, contanos cómo nació tu vocación por la música en Chile y cómo fue que llevaste esa tarea evangelizadora a Colombia, Paulina. Guau, bueno, la verdad esto ya hace mucho tiempo, van a ser 28 años ya de estar evangelizando a través de la música y ya un buen tiempo dedicada a esto a tiempo completo. Eso comenzó en Chile, alrededor de la edad de 15 años. Fue cuando yo tuve mi encuentro personal con Dios en un encuentro para jóvenes. Ahí fue mi encuentro con Jesús y a partir de ese encuentro comenzó todo este tema del servicio. Yo tenía muchísimas ganas de hacer algo, por Dios. Tenía ganas de entregarle algo, pero yo no sabía qué. Yo quería estudiar una carrera, quería hacer otra cosa, pero terminé dentro de mis quehaceres muy vinculada en experiencias de fe, en grupos de oración, animando con la música, en los grupos, etc. Y una cosa en realidad fue llevando a la otra sin que yo me diera cuenta. De un momento a otro yo ya me vi con bastantes cosas que Dios me ponía enfrente, a las cuales poco a poco simplemente fui accediendo. Una cosa fue llevando a la otra. No tuve necesidad de, en realidad, de buscar mucho. Creo que Dios en eso es muy sabio y sabe poner delante de nosotros lo que sabe, a lo cual nosotros vamos a responder con un 100% generoso de la mejor forma, dando lo mejor que podemos y lo que mejor sabemos hacer en esas áreas. Y yo creo que él sabía que yo estaba lo suficientemente loca para decir un sí en una aventura realmente muy distinta a lo que yo tenía pensado en mi vida. Yo soy trabajadora social, pero como te decía, este ya es mi proyecto de vida, mi proyecto fundamental de vida es la evangelización. Polina, nos contabas un poquito cómo arrancó esto en tu adolescencia, contabas cómo a los 15 años arrancaste en los grupos parroquiales, a vivir un poquito más profundamente tu fe, pero me quedo con una situación que creo que viviste un poquito antes de eso, que es cuando a los 14 años más o menos recibiste un instrumento musical, una guitarra más precisamente. Te regaló tu mamá una guitarra y podríamos decir que por ahí nació un poquito esta vocación, en la cual, en ese momento, es lo que te quiero preguntar, si vos eras consciente de todo esto, si a través de este instrumento que vos recibiste, hablamos de la guitarra, eras consciente de que vos misma te ibas a transformar en el instrumento de Dios para la vida de las personas? No, para nada. Como te decía, yo no soñaba con grabar discos, ni canciones, ni hacer de esto un servicio y un ministerio establecido como tal. Para mí, el haber pedido una guitarra de regalo en su momento, fue simplemente el capricho de querer aprender a tocar un instrumento. Yo quería aprender a tocar un instrumento y era el deseo de hacer música. Me gustaba desde hace ya mucho tiempo atrás, antes de mis pinzas, la música. Yo siempre todo lo que hacía en casa lo hacía acompañada de música y tenía muchas ganas de sacar en la guitarra lo que yo escuchaba. Entonces, mi mamá me regaló una guitarra con muchísimo esfuerzo, recuerdo, desde esa Navidad. Y yo empecé simplemente a hacer unos arpegios y poco a poco comencé a aprenderla. Y bueno, se vio la necesidad, por ejemplo, en mi parroquia, de poder apoyar en el foro, en las eucaristías, en la catequesis, con los niños, con los jóvenes de la confirmación, etc. Y con la música en general y los grupos de oración donde yo participaba. Digamos que yo fui en ese sentido, yo creo que un instrumento que Dios fue, bueno, se necesita aquí, pongamos a Paulina aquí, se necesita acá, pongamos a Paulina acá. Yo simplemente fui diciendo que sí. No había una búsqueda como de, voy, quiero una guitarra porque quiero aprender a tocar la guitarra y quiero hacerlo muy profesionalmente para luego dedicarme a la música. No, 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 para nada. Yo siempre he creído en mi corazón que los llamados de Dios siempre tienen mucho más que ver con el ser que con el hacer. Cuando Dios llamó a sus discípulos, nos dice la palabra que los llamó para que estuvieran con él. Ese fue el primer llamado. Y yo creo que para mí, en este momento de mi vida, entendí y creo que para hoy pensarlo así es también una claridad, es que Dios me llamó primero a estar con él. Y creo que ese tiempo fue muy valioso para mí. Fue un proceso de aprender a conocerme, de aprender a acabar como dentro de mí misma, descubrir cosas que yo no sabía que tenía, cosas que tenía que sanar, cosas que tenía que transformar, cosas en las que tenía que crecer. Y creo que ese fue mi primer proceso fundamental. Y bueno, digamos que en mi caso fue muy al revés de lo que sucede con mucha gente. Y en mi caso fue todo ese proceso de crecimiento acompañado del servicio al mismo tiempo. Que yo creo que es muy sanador. Cuando uno está dando, se deja de enfocar mucho en uno mismo y Dios se encarga de esas cosas. Entonces creo que fue un proceso muy interesante. Hablabas del ser, del hacer. En un momento contabas que sos trabajadora social. Y me quedo con esto justamente, de que tenés esa profesión, pero en este momento no estás ejerciendo como trabajadora social. Me imagino que cuando decidiste esta carrera que tiene mucho que ver con el hacer, a lo mejor tu profesión no pensabas que pasaría por la música. Que a lo mejor después cuando hiciste ese cambio, de dejar tu profesión anterior para decidirte, volcarte a la música, quizás hubo personas que no entendían del todo esa decisión tuya. Contanos cómo viviste este proceso personal, Paulina, y si en algún momento te arrepentiste de haber cambiado de rumbo, de pasar del hacer al ser música, en tu caso. Pues mira, que es interesante porque yo soñaba con otro tipo de cosas. O sea, yo me visualizaba, yo no sé si algunos hacen ese ejercicio de su vida en algún momento, de visualizarse como Paulina en 5 años más, Paulina en 10 años más, Paulina en 15 años más, ¿cómo se ve? Y yo me veía, sí, con una familia, graduada en una carrera y ejerciendo. En ese momento de mi vida yo soñaba con ser doctora, yo quería estudiar medicina. Ni siquiera era trabajo social lo que yo quería estudiar, eso vino después. Fue una cosa muy, muy interesante. Y creo que es justamente ese proceso de descubrir que la voluntad de Dios es simplemente aquello que te hace feliz, en donde tú puedes dar tu 100% y puedes ser 100% Paulina siendo la mejor Paulina, que Paulina puede ser, independientemente de lo que estés haciendo. Porque a veces la gente se me acerca o me preguntan, o a veces la gente que lleva un camino me dicen, ¿cómo puedo yo también hacerlo a tiempo completo? ¿Cómo puedo hacer esto de analizar a tiempo completo? Yo le digo, es que no sé, hay llamados y llamados. No necesariamente tiene que ser catalogado como 100% de calidad porque lo hagas al 100% de tu tiempo. Hay gente que lo hace solo cuando puede, cuando tiene un tiempo, porque tiene un trabajo opcional. Pero eso no califica la calidad, ¿sí? Quiero ir un poco ahí. Puede que tú lo hagas en algunos momentos del día, en algunos momentos de la semana, incluso del mes. Pero si lo haces al 100%, eso es lo que Dios ve, mucho más allá. Yo creo que no tuve mayores inconvenientes, ni tropiezos, ni obstáculos en ese sentido, porque mi familia, una familia de fe, mi mamá con quien caminé mucho en ese proceso cuando comencé, pues estaba conmigo en todo esto, ¿no? Entonces, ella me animaba, al contrario, me animaba mucho a participar y a seguir adelante. Claro que ella jamás se imaginó luego que ya pues yo habría de tomar esto ya como un proyecto personal de vida y como mi quehacer pastoral, como mi quehacer profesional, por decirlo de alguna manera, a tiempo completo, ¿no? Y menos fuera del país. Entonces, creo que ahí tuvo como sus... Un tema de dificultades, pero más que nada en cuanto a tomar decisiones, en cuanto a nivel del corazón. Sí, pero más allá de eso, yo creo que fui muy bendecida en tener el respaldo en mi familia. Contabas esto de ser músico en tiempo completo y pensaba que en las iglesias vos sabrás que hay muchos jóvenes que tienen pasión por Jesús y también pasión por la música y que generosamente brindan un servicio musical. Tocar la guitarra en misa, por ejemplo, cantar, pero quizás no tienen una formación musical como para dedicarse profesionalmente a eso. En tu caso, tengo entendido, Paulina, que hiciste una diplomatura en música pastoral en una universidad de Colombia. Por eso quería que nos cuentes qué importancia le das vos a la formación académica a la hora de ofrecer un servicio musical en la iglesia. Mira, yo creo que una de las cosas que son importantes a la hora de que la música que tú hagas o tu trabajo sea conocido es que tú lo hagas de la mejor forma. Cuando tú haces algo bien hecho, artísticamente hablando, por decirlo de alguna forma, porque en realidad lo que hacemos es arte, la música es una forma de expresión del arte, cuando lo haces bien, cuando lo haces de forma profesional, no tienes necesidad de venderlo. Si lo podemos, digamos, expresar en esos términos, como cómpreme mi música, por favor, invíteme, por favor, lléveme. No, necesitas hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque lo que está bien hecho atrae por sí mismo. Lo que está bien hecho es digno de admirar y la gente lo busca porque es competente, porque le llama la atención, porque es algo bien hecho, bien logrado. Y creo que eso se consigue con obviamente mucho trabajo, con muchísimo esfuerzo y creo que nada es así de la noche a la mañana. Por más talento que una persona tenga, por un don muy excelente que pueda tener, detrás obviamente hay un trabajo porque creo que en cuanto a nosotros como músicos católicos, para nosotros no es suficiente solamente el hacer música de calidad o cantar muy bien o tener una buena voz, etcétera, o hacer unos arreglos espectaculares, sino es un tema de absoluta integralidad, ¿sí? En donde nosotros tenemos que tener la claridad de que nos formamos en todas las áreas, porque estamos trabajando con gente, con almas, con corazones, que tú tienes que saber cómo tu servicio, tu música, tu arte, lo que tú hagas, lo que está en tus manos, sea respuesta para esa gente. Y no lo vas a saber si no tienes una formación también ahí. Es decir, si no escuchas noticias, si no estás enterado de qué pasa en el mundo, si no sabes de las mínimas cosas de música, si no te conoces los acordes, si no, si no, sí, son como unos mínimos y apenas los mínimos, pero ojalá, claro, si podemos hacer esto de forma mucho más profesional para ofrecerle a la gente un trabajo bien hecho, porque la gente se lo merece por respeto y porque Dios se merece lo mejor. Y sobre todo porque si esto es un servicio y un ministerio, la idea es también siempre ir creciendo y ir buscando y ojalá siempre nosotros, los que somos músicos y hacemos arte para Dios, tener ese don de la curiosidad, ¿no? Que no se está quieto, que siempre está buscando, que sus ojos, sus oídos y todos sus sentidos están en constante búsqueda. Yo sí creo que es importante, que no es solamente el don, no es solamente empírico, que no es solamente que es un regalito cristiano, no. Eso requiere esfuerzo y mucho trabajo de muchos años, de muchos años y de muchos procesos, porque uno mismo humanamente también va cambiando, va cambiando la voz, va cambiando la forma en que tocamos el instrumento, a la medida que vamos estudiando, o sea, muchas cosas van cambiando. Es decir, incluso también es gratificante para uno mismo ver cómo se puede crecer y cómo Dios va bendiciendo en el camino. En tu caso, Paulina, este trabajo bien hecho que nos contás, este empeño que vos ponés en hacer música, te llevó muy lejos. Tuviste la gracia, tengo entendido, de llevar tu música por muchos países de Latinoamérica, algunos países de Europa, pero me imagino que sería un lugar especial para anunciar el Evangelio, es en Israel, Jordania, Egipto, ya que son países que tienen una historia cultural y una impronta muy fuerte en la vida del cristianismo. ¿Cómo fue, Paulina, llevar tu música y el nombre de Jesús a esos países que podríamos decir que son fuente de alimento del Evangelio? Sí, con un poquito de susto, pues la verdad siempre hay unas diferencias de cultura, pero mira que yo atesoro mi corazón, una experiencia muy, muy importante para mí, que puede ser muy común para mucha gente en sus comunidades parroquiales, pero fuera de Latinoamérica y en un contexto diferente como lo es, un lugar que cree en otra cosa, que cree en otras cosas, que cree incluso casi que no. Como lo fue, por ejemplo, en Turquía. Tuve la decisión de poder cantar en la catedral en Estambul y fue muy emocionante porque a pesar de que no era una iglesia llena, mira, habían 20 personas. Y no era porque era Paulina Rojas que estaba ahí que nadie la conocía, es porque en el mundo católico en Turquía es la mayor cantidad de gente que llega a la iglesia en un domingo. Entonces, para nosotros esa iglesia llena en ese momento, para nosotros en nuestro mundo católico en una misa de domingo en Estambul. Entonces, el diácono que presentaba y estaba ahí animando a la gente y acompañando, decía con muchísima emoción que él sentía que había sido una bendición que hayan 20 personas en medio de una cultura difícil, donde vivir en catolicismo es difícil, en donde 20 personas es mucha gente. Entonces, fue una experiencia muy fuerte, muy conmovedora, muy emocionante, al mismo tiempo triste de ver la lucha de tanta gente por mantener su fe casi que escondidos para poder llegar. Entonces, creo que hay cosas así que son de gran bendición y que no tienen que ver con cantidades. Cuando uno las puede ver a la luz de la fe, cuando uno la ve con los sentidos de otra forma, creo que uno puede experimentar bendiciones de ese tipo. Paulina, veía así como las redes sociales ayudan mucho a que un músico pueda divulgar su trabajo, todo lo que hace, toda tu obra. La contracara es que lamentablemente existen hechos no deseados, como la usurpación de un perfil, como te sucedió a vos en Facebook, tengo entendido. Bueno, está bueno que tus seguidores, primero, antes que nada, sepan que la foto que aparece en la página de Facebook de Paulina Rojas, no sos vos, primero. Y después, ¿existe la posibilidad, Paulina, de hacer algo para que puedas recuperar tu cuenta de Facebook y, en definitiva, para que puedas seguir anunciando a los dos en esta red social? Pues bueno, primero que nada, no me volví oriental. Bueno, no soy yo la persona que está ahí. Y, desgraciadamente, las cosas de Dios no están exentas de que pasen estas situaciones, tristemente. Y bueno, desgraciadamente, pues un espacio que se utilizaba para servir, para evangelizar, para extender el reino, pues sí, desgraciadamente la hackearon. Y ha sido muy difícil porque, desgraciadamente, cada que intentamos restablecerla, y vuelven a tomarla, y vuelven a restablecer la contraseña para ellos, no quieren soltarla. Entonces, ha sido muy difícil, ha sido una pelea muy difícil. Y en medio de este tiempo de COVID, Facebook, obviamente, la respuesta que da es que, pues, todo está más lento y más demorado a la hora de dar respuestas. Entonces, no, yo lo que he pedido y que lo he hecho, pues, a través de Instagram, que en este momento es por donde me estoy tratando de comunicar. Y, de hecho, también aviso de una vez que quienes quieran saber algo de mí o hablar conmigo, pedirme algo solamente por ahí, porque por Facebook no estoy, no existo. Porque mi perfil personal también está hackeado. Entonces, nada, entrar a la página y reportarla. Nada, no podemos hacer nada más por ahora. Y, pues, ver que Facebook esté viendo que hay, pues, un movimiento ahí, que la gente está reportando continuamente una página, y ellos, pues, se darán cuenta y a ver, esperar que resuelvan. Ojalá para bien. ¿Qué más hacer? Te cuento, Paulina, que intenté poner mi granito de arena y reporté a su usuario. Así que, bueno, veremos si tenemos buen resultado. Y te devuelvo en tu propia página personal. Esperemos. Ojalá. Y, Paulina, si alguien quiere seguirte en tus redes sociales, que no sea Facebook, puede hacerlo de alguna manera. ¿Cómo te encuentran? Sí, 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 claro que sí. Bueno, pueden hacerlo en Instagram, en este caso, o Twitter, que son, las dos son exactamente la misma cuenta, paulinarrojasbr. Y en Instagram, pues, hay una modalidad en donde uno puede enviar mensajes internos o enviar un correo. Y si se quieren comunicar conmigo, ese correo está vinculado a mi cuenta de correo con la cual yo me comunico. Y ahí pueden escribirme lo que necesiten. Y, pues, ya también ahí estoy siempre pendiente y respondiendo cada que la gente necesita algo. Entonces, a través de ahí pueden seguir, pues, mis cuentas. Y, bueno, la música siempre en todas las plataformas está en mi música. Perfecto, bueno. Muchas gracias, Paulina, por tu testimonio y por este tiempo regalado para Yo Quiero Verte. Así que, bueno, estaremos siguiéndote en las redes sociales y, bueno, y acompañándote en este camino musical que muy bien vas recorriendo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, gracias al programa, gracias a quienes van a estar escuchando por su audiencia. Y, bueno, nada, por ahora en este tiempo, mucha oración. Pido también mucha oración porque esto pronto se restablezca, esta situación que me está pasando. Pero no dejamos de trabajar en este momento. Seguimos trabajando con lo que hay que seguir. Y la vida no depende de Facebook, pero hay que seguir haciendo lo que hay que hacer. Así que seguimos con mucho amor, con muchas ganas de seguir trabajando y sirviendo. Así que, nada, mi oración con ustedes. Pido también, oré mucho por mí y agradezco infinitamente la oportunidad de tenerte con ustedes en el programa. Muchas gracias, Paulina, y rezamos por vos. Pasaba Paulina Rojas, cantante y compositora católica, chilena, que hace la diferencia a través del arte, a través de la música, llevando este mensaje de Dios a muchísimas personas.